Y un fuerte sismo sacudió a Los Ángeles, California, esto en Estados Unidos. Los efectos de un sismo que causó pánico en California, como les contábamos hace algunos minutos. Aquí vemos algunas imágenes de las escenas que se vivieron en ese estado de Estados Unidos cuando un sismo de 6,4 grados de magnitud en la escala de Richter se sintió a lo largo del sur de California. El epicentro fue ubicado a unos 150 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, en donde se sintieron los efectos. Al temblor inicial le siguieron por lo menos cuatro fuertes réplicas que causaron pánico en la población. Hasta el momento no se reportan daños ni heridos, pero como se sabe, esa es una zona de alta actividad sísmica que vive en permanente alerta, por lo que los expertos han previsto como un gran sismo que puede ocurrir en cualquier momento. Se reportaron, eso sí, incendios causados como producto de las fallas en los ductos de gas debido al movimiento telúrico.